Señora presidenta, señoría, comparezco ante esta Cámara para dar cumplimiento, como decía la presidenta, a la previsión constitucional que en su artículo 134.5 atribuye al Congreso de los Diputados la apreciación por mayoría absoluta de las circunstancias que permiten rebasar temporalmente los límites de déficit y de deuda pública. Señorías, como saben, nuestra carta magna ciñe estos supuestos a, leo textualmente, catástrofes naturales, recesión económica o situaciones de emergencia extraordinaria que escapan al control del Estado y que perjudican considerablemente la situación financiera o la sostenibilidad económica o social del Estado. Cierro comillas. Por ello, en coherencia con dicho mandato, el artículo 11.3 de la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera establece, como es lógico, una disposición legal en los mismos términos. Y sé que sus señorías conocen el perímetro normativo en el que se desarrolla este debate, pero me parece oportuno señalarlo desde el principio para que todos, insisto, todos, seamos conscientes de que estamos dando cumplimiento a un importante mandato constitucional establecido justamente para dar respuesta a situaciones excepcionales, como sin duda, señorías, son las que ocurren actualmente en nuestro país, en Europa y en el mundo. Perdón, señora ministra. Ruego un poco de silencio, por favor. Gracias, presidenta. Es fundamental, pues, que todos situemos en el contenido real del debate que hoy nos ocupa en relación con estas premisas que acabo de enumerar. Algunas de sus señorías del Grupo Popular han puesto en cuestión el momento de aprobar esta suspensión de las reglas fiscales. Es muy sencillo y las razones son varias. En primer lugar, cuando estalló la pandemia, la prioridad absoluta de todos los gobiernos fue reforzar los sistemas sanitarios, aprobar una red de protección social como nunca antes en la historia de nuestro país y facilitar recursos a las comunidades autónomas. Allí están los 16.000 millones del fondo COVID, en donde los objetivos de estabilidad quedaban vigentes, pero no impidieron que el Estado abordara un esfuerzo sin precedentes. Justamente, la suspensión de las reglas fiscales se produce ahora, cuando por el propio calendario presupuestario era el momento de aprobar una nueva senda de estabilidad. Haberlo hecho antes no hubiera cambiado nada, porque, insisto, este Gobierno ha priorizado siempre el combate contra la pandemia, facilitando recursos como nunca antes y que, como saben, son la mayoría de las perceptoras las comunidades autónomas, que son las que prestan los servicios que hay que mantener intactos, la sanidad, la educación o los servicios sociales. Quedan, señorías, meses duros y, por tanto, ahora es el momento de abordarlo, porque les daré otro motivo para hacerlo y es porque fue justamente en este mes de septiembre cuando la Comisión Europea confirmó que la activación de la cláusula general de salvaguarda del pacto de estabilidad se prorrogaría también a lo largo de 2021. Una decisión que creo que hay que calificarla como muy relevante, dado que permite esa desviación temporal de los objetivos de estabilidad para hacer frente a la grave recesión económica provocada por la pandemia. En esa dirección se enmarcan las recomendaciones del Consejo relativas al Programa Nacional de Reforma de 2020 para España que establecieron para nuestro país como prioridades absolutas la lucha contra la pandemia, el sostenimiento de la economía y el apoyo decidido a la posterior recuperación. Por eso, y de acuerdo con todo ello, el Consejo de Ministros decidió el pasado 6 de octubre suspender el acuerdo del 11 de febrero de este mismo año que estableció los objetivos de estabilidad presupuestaria y deuda pública para el conjunto de las Administraciones y cada uno de sus suceptores, tanto para este año como para el periodo 21-23. Un acuerdo que había sido refrendado por esta Cámara, por el Senado en las fechas respectivas, pero que ha devenido en inaplicable a consecuencia del impacto económico derivado de la pandemia. Por tanto, se trata sencillamente de aplazar los objetivos de deuda y déficit hasta que las condiciones económicas lo permitan, en línea, por supuesto, con las recomendaciones de la Unión Europea, de los organismos internacionales, una circunstancia que, cuando ella ocurra, será el momento de poner en marcha políticas fiscales que nos lleven de nuevo a una senda de estabilidad, a planes de reequilibrio que pretendan sostener las cuentas en el medio plazo. Señoras y señores diputados, lamento profundamente que algunas de sus señorías, básicamente de las bancadas de la derecha, hayan llegado a decir que la suspensión de las reglas fiscales suponía una fiesta del gasto. ¿Garantizar el empleo, los recursos a los trabajadores con empresas en dificultades a través de los ERTE de Fuerza Mayor, señoría, es una fiesta de gasto? ¿Aprobar una prestación extraordinaria para los autónomos en este periodo de pandemia es una fiesta de gasto? ¿Transferir los mayores recursos de la historia para que las comunidades autónomas no tengan problemas de liquidez para afrontar la pandemia es una fiesta del gasto? Lo diré una vez más. La suspensión de las reglas fiscales no suspende la responsabilidad fiscal. Por eso, este Gobierno, incluso ahora, se ha comprometido a rebajar el déficit público para el próximo año. Pero les diré más. Estamos convencidos que los dirigentes de comunidades autónomas de los ayuntamientos no dejarán de actuar con responsabilidad por el hecho de que hayamos suspendido las reglas de gasto. ¿O es que acaso, señoría de la derecha, ustedes lo creen? ¿Creen que si no es por el incorsetamiento de las reglas fiscales, alcaldes, alcaldesas o presidentes de comunidades autónomas van a empezar a hacer un gasto sin control que no esté justificado? Desde luego, este Ejecutivo piensa que no, porque los Gobiernos son responsables. Y, miren, es nuestra obligación hacer frente a esta situación, emplear todos los instrumentos, insisto, todos, para frenar este deterioro que sufre nuestra economía y propiciar paralelamente una recuperación, lo que supone de manera temporal, también de forma inesorable, un replanteamiento de estas políticas de gasto. Porque la prioridad de cualquier Gobierno, por supuesto del nuestro, simplemente cabal, tiene que ser salvar vidas, amortiguar el enorme sufrimiento humano que está provocando esta situación de pandemia. La comisión del Gobierno de España es que este objetivo es irrenunciable y no puede ni debe ser contrapuesto al de reactivación de la economía de los sectores productivos, en definitiva, de la creación de riqueza y empleo. Porque, señoría, este es un falso debate. Sin salud no hay recuperación económica posible, porque solo el hecho enorme de inquietud de esos obras que provoca en los seres humanos ver en peligro su vida y la de sus familiares es incompatible con cualquier proceso de reconstrucción. Por eso, el objetivo global pasa de forma obligada por fortalecer, por garantizar la mejor prestación de servicios públicos sanitarios y de los cuidados, como por la reorientación de las correspondientes decisiones económicas. Es nuestra obligación paliar el enorme coste de la pandemia en empresas y en trabajadores, contribuir a que la actividad recupere su pulso habitual y alcance en un tiempo lo más breve posible los niveles de crecimiento y estabilidad previo a la pandemia. Y es con este propósito con el único que ha actuado el Gobierno de España desde el principio. Y también es justo decirlo, el resto de Administraciones territoriales, comunidades autónomas y ayuntamientos con una gran responsabilidad y un enorme esfuerzo. Y es así, señoría, porque a principios de este año la economía española se encontraba en una fase positiva de crecimiento, una fase que se prolongaba ya por un espacio de cinco años. Y aunque arrastraba desequilibrio, que en esta tribuna muchas veces hemos trasladado, los indicadores económicos eran cada vez más sólidos, animaban a pensar que nuestra economía estaba creciendo con cautela, pero con fortaleza en los diferentes espacios. Es más, señoría, considero que la pandemia lo cambió todo y este escenario ha quedado desvirtuado como consecuencia de esta crisis sanitaria de la COVID-19, obligando a este Gobierno, al conjunto de Administraciones públicas, a adoptar medidas para contener los efectos de desigualdad, los efectos económicos que pudieran traer lo que ha exigido, como ustedes bien conocen, porque se ha aprobado aquí, en esta Cámara, un importante gasto público. Yo diría el mayor volumen de la historia, la mayor dotación de recursos públicos para intentar estabilizar nuestro país. Y le reitero que algunas de las medidas concretas que sirven como ejemplo del esfuerzo realizado han sido votadas por la gran mayoría de los grupos presentes. Por ejemplo, expedientes de regulación temporal de empleo que han permitido cubrir a casi tres millones y medio de trabajadores y 500.000 empresas en el momento fuerte de la pandemia. O la prestación extraordinaria de los autónomos que ha cubierto a un millón y medio de trabajadores y les ha ayudado, sin duda, a amortiguar, en parte, la paralización de su actividad. Y se han movilizado con aval público más de 103.000 millones de euros en crédito a través de más de 830.000 operaciones, de las cuales, como ustedes bien conocen, en torno a un 98% pertenece a pequeñas y medianas empresas y también a autónomos. Por eso, señorías, les decía que si finalmente esta Cámara aprecia que España cumple las condiciones necesarias para activar el 135.4 de nuestra Constitución y el 11.3 de la Ley de Estabilidad Presupuestaria, esto supondría una suspensión temporal de estas reglas fiscales. Y, en efecto, la profundidad de la crisis derivada de la pandemia va a exigir un esfuerzo sostenido, por lo que hemos tenido que fijar un nuevo techo de gasto para 2021, que se eleva a los 196.097 millones de euros. Se trata de una cifra sin precedentes, que va a permitir a este Gobierno elaborar y traer a esta Cámara para 2021 unos presupuestos generales del Estado expansivos que protejan a la familia, que garanticen el sistema de protección social, el estado del bienestar y que ayuden a la recuperación económica. Como ya conocen, su señoría, este límite de gasto no financiero para 2021 se situaba inicialmente en 136.779 millones. Supone un 7,2% superior que el techo de gasto aprobado en 2020. Este es el techo de gasto que podríamos llamar homogéneo o comparable y que es el que se puede contrastar con ejercicios anteriores. Ninguno de los otros datos, señoría, que relataré a continuación, admite en comparación, porque nunca en el Estado se han hecho iniciativas de este tipo y nunca hemos contado con un plan de recuperación para nuestro país que permite incorporar la primera anualidad justamente en estos presupuestos. Porque bien es sabido que esta situación extraordinaria requiere también de una respuesta extraordinaria y por eso el Gobierno ha decidido asumir parte del déficit de la seguridad social, también parte del déficit de las comunidades autónomas, los dos enlabones de las Administraciones que han visto cómo la pandemia les afectaba en mayor intensidad en los correspondientes capítulos de gasto. Las medidas adoptadas por el Gobierno para amortiguar este impacto económico y social han recaído sobre todo en el servicio público de empleo, en la seguridad social, que han asumido gran parte de los gastos derivados de esta emergencia extraordinaria a través de las distintas prestaciones. Ese gasto extraordinario sin duda ha provocado que la seguridad social incurra en un déficit mayor y para que se garantice su sostenibilidad financiera el Estado asume parte del déficit por importe de 18.396 millones de euros. Una parte importante es el primer escalón que subimos para hacer realidad el consenso del pacto de Toledo. O dicho de otra manera, empezamos ya a asumir competencias de las llamadas impropias por parte de la seguridad social para que el futuro de las pensiones de nuestros mayores no solamente esté asegurado, sino que desde ya tengan la confianza que este Gobierno, que esta Cámara está trabajando de forma intensa para hacer lo posible. El Estado también va a asumir mayor parte del déficit de comunidades autónomas, en concreto 13.486 millones de euros. Y lo hacemos, señorías, para no tensionar la situación financiera. Comunidades autónomas han hecho un trabajo muy importante durante todos los años precedentes para sanear sus cuentas públicas. Y sobre todo lo hacemos para que el periodo medio de pago no se incremente y de esta manera evitemos perjudicar a los proveedores públicos, la mayoría relacionados con el sistema sanitario, con el sistema educativo o con las materias relativas a la protección social. Todos ellos extraordinariamente críticos y sensibles justamente en este momento de pandemia. Con esas aportaciones extraordinarias, con esas dos transferencias, el techo de gasto se eleva hasta 168.661 millones. Si finalmente, señorías, tenemos que añadir los 27.436 millones procedentes de los fondos europeos, una cifra que se logra tras el acuerdo alcanzado por el presidente el pasado mes de julio. De esa manera, alcanzamos ya esta cifra definitiva de 196.097 millones de euros. Por eso, señorías, creo que es conveniente hacer todo el recorrido para no hacernos trampas en el solitario para conocer de dónde vienen estas cifras, quedándome insistiendo en que el único dato comparable, homogéneo, que podemos utilizar respecto al techo de gasto es el del 7,2 que acabo de comentar al principio de mi intervención. Algunas señorías se han pronunciado públicamente respecto a qué les parece un techo de gasto excesivo. Yo le preguntaría a su señoría qué capítulos quitarían. Lo que no es responsable, desde nuestro punto de vista, es pedir ayudas para empresas, para familias, para trabajadores, votar a favor de las que luego trae a esta Cámara este Gobierno, incluso pedir que se incrementen respecto a la propuesta inicial y luego criticar que todas estas medidas tengan un impacto en el gasto público. Yo creo que necesitamos, incluso para los ciudadanos, señorías, un mínimo de coherencia. Porque, como ya he anunciado y puedo confirmar hoy, el Gobierno va a traer en breve a esta Cámara los presupuestos generales del Estado para el año 2021. Las señas de identidad de las cuentas públicas van a ser la cohesión, la justicia social, la lucha contra la desigualdad, la consolidación de un modelo de crecimiento económico equilibrado, sólido, inclusivo y, por supuesto, sostenible. Y somos conscientes que nos estamos moviendo en esta semana, en estos meses, en un terreno de tremenda incertidumbre. Pero, pese a ello, y sin pecar de falso optimismo, las proyecciones económicas de este Gobierno y de otros organismos apuntan a una aceleración del crecimiento económico en 2021, que en España podría alcanzar, con los fondos europeos, un 9,8%, impulsado por la demanda interna, fundamentalmente, y también, como decía, por el impacto de esos fondos adicionales. Y les hablo de datos que figuran en el plan presupuestario remitido a la Comisión el pasado día 15 y que ustedes conocen. Si bien este plan no refleja todavía el contenido total de los presupuestos, tienen que ser negociados justamente en esta Cámara, sí que demuestran que, a diferencia de crisis anteriores, este Gobierno no va a buscar las soluciones en los recortes presupuestarios o en las políticas de austeridad propias de la derecha. Este plan refleja el compromiso de este Gobierno con no dejar a nadie atrás, con no incrementar la brecha de desigualdad. Dos de las medidas más relevantes que se han descrito en este plan para el 2021 son la revalorización de las pensiones y la reducción de la brecha de género y la brecha social. Por eso, señoría, puedo afirmar que nuestros pensionistas mantendrán su poder adquisitivo al actualizar las pensiones según la inflación prevista y se equipararán los permisos por primera vez en nuestro país de paternidad y de maternidad a 16 semanas. Un hecho histórico en nuestro país. En paralelo, el plan también muestra que los ingresos del conjunto de administraciones públicas registrarán un incremento de 33.000 millones de euros, la famosa señoría V asimétrica. Una subida que es consecuencia de la recuperación económica y también y en menor medida de los cambios en parte de los tributos. Estos cambios serán, por ejemplo, el incremento del IVA a las bebidas azucaradas para fomentar una dieta sana. No es una medida recaudatoria, es una medida disuasoria disuasoria del consumo recomendada por los expertos y técnicos sanitarios para combatir la obesidad infantil, que es uno de los grandes problemas que tiene la población infantil respecto a las enfermedades, que trae como consecuencia esa obesidad también algunas enfermedades graves, como puede ser, por ejemplo, la diabetes infantil. Igualmente, señorías, la creación de un impuesto a los envases de plástico, que ya está en trámite de audiencia, como ustedes recuerdan, para impulsar la economía verde, o los impuestos que ya aprobó esta Cámara sobre determinados servicios digitales, sobre transacciones financieras, para adecuar la fiscalidad a esta economía del siglo XXI. Y lo dije la semana pasada en mi intervención para responder a una interpelación del Grupo Parlamentario Popular sobre las medidas fiscales que el Gobierno pensaba impulsar y lo repito hoy. No vamos a renunciar a una fiscalidad más progresiva que acerque los ingresos tributarios a los países de nuestro entorno. Y eso, señorías, lo haremos acompasando el ciclo económico, porque somos realistas. Vamos a adoptar y adaptar nuestra ruta fiscal a las circunstancias que se planteen en cada momento. O dicho de otra manera, vamos a hacer compatible la adopción de medidas fiscales que sean también compatibles con la recuperación económica, pero que nos permitan al mismo tiempo financiar las políticas sociales necesarias para que nadie se quede atrás. Yo creo, señorías, que de los aprendizajes, sin duda, que los que queremos escuchar hemos tenido durante esta pandemia, es la necesidad de reforzar el estado del bienestar, fundamentalmente la sanidad pública, la educación pública, la política de protección, porque eso es lo que nos permite, ante situaciones como la que vivimos hoy, que todos los ciudadanos seamos iguales y que nadie se tenga que preocupar de su cuenta bancaria para ser atendido en un centro sanitario o para que sus hijos puedan progresar. Insisto, se trata de contar con todos los recursos disponibles para poder reactivar la economía, para garantizar esta prestación de los servicios que nos hacen, al menos en esto, a todos iguales y, en definitiva, para recuperar la fuerza económica y social de este país. Todos los recursos, incluidos, como hemos comentado a lo largo de estos días, señorías, con motivo de la suspensión de las reglas fiscales, los remanentes que tienen los ayuntamientos para que lo pongan a disposición de sus poblaciones y puedan aplicar esas políticas tan necesarias para la reactivación económica y la protección social. Y por eso tenemos que perseverar en esta tarea. Hay que dotarla de estos recursos, aunque todavía no hayamos vencido al virus, lo que probablemente, espero, señorías, que suceda en el nos aporte una vacuna o un tratamiento médico que nos permita dejar atrás toda esta situación y mirar el futuro con confianza. Y es necesario subrayar algo que he reiterado en todas las cuestiones o en todas las ocasiones en las que se me ha preguntado. La activación de las cláusulas legales y constitucionales sobre las que hoy debatimos no suspenden los procedimientos del pacto de estabilidad y crecimiento. Simplemente permite que los Estados miembros pospongan el cumplimiento de los requisitos presupuestarios, los que se aplican en condiciones normales, sin que ellos supongan, y es lo que quiero destacar, menoscabo alguno y ni mucho menos renuncia a nuestro compromiso con esta estabilidad presupuestaria. Señoras y señores diputados, hablo como es natural en nombre de este Gobierno, pero creo que todos los ciudadanos sentirían alivio y más confianza si tuvieran la certeza de que el conjunto de sus representantes están unidos, están comprometidos en el empeño de recuperar lo antes posible los niveles de crecimiento económico y social de nuestro país. Un esfuerzo que exige contar con todos los activos disponibles y adecuados para que podamos impulsar medidas que realmente ayuden a España, a nuestro país y permitan remontar esta situación para que los ciudadanos, están deseando, puedan volver a retomar su normalidad, actividad profesional, sus proyectos vitales, en definitiva todo aquello que quedó truncado con motivo de la aparición del virus. Para garantizar la suficiencia de esos recursos es por lo que el Gobierno solicita en el día de hoy de esta Cámara, que respalde la aprobación, por lo demás bastante evidente, de que en este país nos encontramos ante una situación extraordinaria, ante una pandemia que requiere la adopción de medidas igualmente seccionales y que quedan recogidas de forma clara, perfectamente expresada en nuestro ordenamiento constitucional. Está plenamente justificada, según el criterio del Gobierno, la aplicación del 135.4 de la Constitución y el 11.3 de la Ley de Estabilidad Presupuestaria. Es por esa y por ninguna otra razón, señoría, que comparezco en esta Cámara y solicito este respaldo para la activación de esta cláusula. Y quiero remarcar que hacemos esta solicitud para reforzar aún más la seguridad jurídica del proceso, porque en puridad el Congreso de los Diputados ya reconoció esta situación de seccionalidad cuando declaró el estado de alarma por una pandemia que es evidente que aún continúa. En cualquier caso, y aunque algunas interpretaciones jurídicas apuntan a que no era necesario solicitar hoy esta votación, esta apreciación, el Gobierno quiere evitar cualquier duda legal y obtener también el respaldo de la Cámara que representa la soberanía nacional. Y, señoría, permítame la reflexión final. Cualquier persona, cualquier ciudadano, se interese o no le interese nada la política, entiende perfectamente las distintas perspectivas con las que el Gobierno y la oposición afrontan este y cualquier otro debate. Así es, así tiene que ser. Tiene que haber un ejercicio de contraste, de crítica, incluso, insisto, de confrontación, a veces lógico, el reflejo de la pluralidad de nuestra sociedad, también de nuestros partidos. Pero lo que no entendería nadie, y mucho menos en circunstancias tan graves como la que vivimos, es que la dialéctica política derive en parálisis, cuando los tiempos que vivimos exigen de todos y de todas compromiso y determinación. Por eso, señoría, oposición no es ni debe ser sinónimo de obstrucción. El Gobierno, el legítimo y necesario ejercicio de la oposición, tiene que ser impulsado por parte de la oposición hacia este Gobierno, lógicamente, pero no puede traducirse en rechazar medidas lógicas, medidas que, si ustedes estuvieran en el Gobierno, las hubieran aplicado, como las que hoy debatimos, absolutamente necesarias para nuestro país, para nuestra economía, para nuestras empresas, para los trabajadores, en definitiva, para la totalidad de nuestros conciudadanos. Y es cierto que el ambiente en este hemiciclo es cada semana más crispado, más duro. Yo diría que, desgraciadamente, damos la sensación de que cada vez hay menos hueco para el acuerdo, menos hueco para el diálogo. Pero en muchas ocasiones, más de las deseadas, la descalificación se impone al razonamiento y las lógicas discrepancias que existen entre los grupos parlamentarios se dirimen con insultos en lugar de con argumentos. Por eso, señoría, la imagen que trasladamos como representantes de la voluntad popular es a menudo desoladora y contribuye a una creciente desafección de la política por parte de la ciudadanía. Por eso creo que todos y todas tenemos que recapacitar. Nunca es tarde. Y es por eso que hoy tenemos la oportunidad de empezar a revertir esa tendencia en su conjunto, estando unidos con un mensaje que llegue al conjunto de los españoles y que proyecte un mensaje potente más allá de nuestra frontera. Que todos los grupos parlamentarios, sin excepción, estamos dispuestos a colaborar en beneficio del interés general. Y, señoría, mi intervención ha incluido y creo que era obligado para perfilar el escenario en el que nos encontramos un repaso global a algunas de las medidas adoptadas por el Gobierno ante la situación que nos ha tocado vivir y que tienen que tener cabida en un proyecto de ley de presupuestos generales del Estado. Pero hoy el voto que le solicito es otro. Hoy el voto que le solicito no es el del respaldo a la política económica del Gobierno. Hoy el Gobierno no le solicita el respaldo al techo de gastos. No es ese el debate de hoy, que saben que además no se somete a votación. Lo que el Gobierno le solicita, lisa, clara y llanamente, es que cumplamos con la Constitución para dar respuesta a los problemas y a los retos de nuestra nación. La política, lo sabemos todos, es compleja, pero la responsabilidad de todo representante público, esté en el Gobierno o esté en la oposición, es mucho más elemental. Implica que las cosas vayan mejor. Y espero, señorías, sinceramente, y con ello concluyo, que así sea. Y le ruego que por delante de los intereses partidistas pongamos el interés general de los españoles encima de la mesa, ni mucho menos en lo que se solicita. Por tanto, solicito su voto favorable a que este país está pasando por una situación de pandemia, una situación extraordinaria que conlleva la suspensión de las reglas fiscales. Y, por tanto, señorías, esto es lo que les puedo solicitar, al igual que he informado de la cifra del techo de gasto que tendremos ocasión de debatir cuando venga a esta Cámara los presupuestos generales del Estado. Muchas gracias. Muchas gracias, señora ministra.